Juan Esteban compartió un video a través de sus redes sociales con sus hijos, con su niña y su niño, y el video yo lo vi, incluso creo que fue un seguidor que me lo mandó, de esos seguidores que quieren que tú te busques likes, que toma súbelo, el día que lo publicó y no lo compartí. Más bien, me entré a leer los comentarios y me dio mucha pena y vergüenza que a estas alturas la gente crea que a través de un teclado no hiere al otro. Si Juan Esteban compartió ese video viéndolo él y estando consciente de lo que hay ahí, él sabe por qué lo hizo. El video que hablamos es él bailando con su niña y con su niño, una canción haciendo como un challenge y ha recibido muchísimas críticas en su Instagram por los movimientos que hace el niño y sobre todo comentarios de burlas, despectivos, olvidando que son seres humanos. Juan Esteban habló del tema, o sea que podemos hablarlo aquí abiertamente, Chedi García se refirió al tema también, y me gustaría escuchar la opinión de ustedes si vieron el video, si no lo han visto lo vamos a poner aquí en privado para que lo vean y podamos hablar al respecto. Yo creo que es un tema que sería bueno abordar porque en este caso Juan Esteban es figura y él lo hace público, pero hay muchos padres detrás que pudieran estar viviendo esto y no se atreven a hablarlo, a publicarlo. José, más adelante, ¿viste el video? ¿Sabes de qué estoy hablando? Sí, sí, yo vi el video, yo no me escandalicé, definitivamente no, y yo respeto lo que sucede con cada padre, y de verdad es que a veces como que esta cultura de los haters como que se pasa de la línea, y nosotros tenemos que tener como una coraza para protegernos. Ahora, como digo una cosa, digo otra, también tenemos que tratar de no exponer mucho a nuestros hijos para evitar ese tipo de ataque. Claro, Richard, adelante. Mira, quizá yo voy a ser el más cruel de todos ustedes, porque justamente acabo de entrar a la cuenta oficial de Juan Esteban para ver si había eliminado el video, y no, lo tiene anclado fijado, significa que a él le gusta el can. Y hay gente que lamentablemente por like, por view y por comentarios es capaz de venderle el alma al diablo, no estoy diciendo que ese es el caso de él, pero un video así, que ha generado tantos debates, tantos comentarios, sobre todo hirientes, porque solamente la cuenta de Juan Esteban tiene casi dos mil comentarios, yo no lo hubiese anclado, yo lo hubiese eliminado, ¿para qué? Para proteger a mi hijo, para proteger mi familia, que eso es lo que tiene que hacer él. Y si lo eliminas no es darle la razón a la gente. No es darle la razón, es cuidar lo tuyo, es cuidar lo tuyo, simple y llanamente, Luini, porque como tú acabas de decir, a través del teclado hay mucha gente que cree que no hiere, y hay comentarios sádicos, hay comentarios monstruosos, que a veces tú lo puedes aceptar tú, uno como una persona ya madura, quizás que ya uno está acostumbrado a ese tipo de comentarios, pero ese niño no está acostumbrado a esos comentarios. Entonces la gente es muy cruel, sobre todo en redes sociales, y me molesta ver que él lo deje anclado, porque eso no es un video familiar, eso no es un video para tú tenerlo ahí y exponer a tus hijos. De esa manera, sabiendo tú toda la ola de comentarios que iba a venir en contra, entonces también nosotros tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Te quiero Juan Esteban, lo sabes, pero no acepto ese tipo de contenido en tu plataforma y sobre todo exponiendo de esa manera a tu hijo. No, amigo no. Yo estoy totalmente de acuerdo con Richard, yo soy Juan Esteban y yo nos conocemos desde siempre, y eso a mí me molestó muchísimo, porque nosotros como padres tenemos que proteger a nuestros hijos. El que es figura pública eres tú, Juan Esteban, no tu hijo. Y yo siento, y sobre todo porque, caramba, fue como el tema de conversación en diferentes grupos. El fin de semana. El fin de semana se le dio durísimo, incluso hubo muchos de nuestros seguidores que yo no estaba un poquito quitada de las redes, y yo decía, pero qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, hasta que me di cuenta también de un clip que él subió conversando con Bárbara Plaza. Y yo de verdad, hay cosas que uno tiene que guardarse para uno. Uno incluso, uno que está dentro de este negocio, yo tengo un hijo de 26 años y ya está, para subir una historia con Sebastián, yo le digo, me permites, le pido permiso, porque la gente es muy, muy cruel. Y él más que nadie tiene, es el que tiene el llamado de proteger a sus hijos. Y yo, para mí, eso fue un exceso de Juan Esteban. No solamente anclar el video, porque estoy de acuerdo con Richard, sino de hablar del tema. Porque lamentablemente estamos en una sociedad que lastima, que hiere, que lacera, que no le importa nada. Sin piedad, sin compasión. No le importa absolutamente nadie. Y el que está llamando a proteger a su hijo, eres tú, Juan Esteban. Y no estoy de acuerdo con esa, mira, de verdad, con la monstruosidad de mensajes que yo vi durante todo el fin de semana, de verdad, él no debió exponer a su hijo bajo ese escrutinio. No debiste, Juan. Hay cosas que hay que guardarse, aunque por mucho que te inciten, yo cuando me llaman para una entrevista, yo lo primero que le digo, ¿de qué vamos a hablar? Y no es porque uno se la da, que no sé qué. No, nada que tiene que ver ni con mis hijos, ni con mi vida privada. Yo no, si es en ese aspecto, mejor no voy. De verdad que no. Y no debiste exponer a tu niño. No. Yo pienso en algunas cosas, le doy la razón a ustedes. Por ejemplo, yo no expongo mi vida privada, pero también entiendo que uno no se va a limitar por el que dirá la gente. Porque si nos damos a eso, tú publicas un video bien sentado con quien sea y la gente como quiera te ataca. Los haters siempre van a existir, pero... Estamos hablando de un adolescente. Sí, entiendo, Kenny. En el proceso que él se encuentra en este momento. Estamos hablando de un niño que es adolescente y que lamentablemente está expuesto a una... Ese bullying, Luis. Ese bullying, sobre todo. Pero ahí es donde le doy la razón, pero hay que ver qué nivel de comunicación tiene. Al final es un adolescente, él es su padre. Me imagino que para él subirlo o se lo consultó o luego de... Porque él tiene una madre, el niño. Y si el video sigue posteado, entiendo que es porque no le afecta directamente o porque el niño lo vio y no... Juan Esteban como padre no lo ha visto afectado. Ahora, si viene el tema de protegerlo, porque la figura soy yo. Yo no puedo exponer a un familiar, a alguien que no esté en este tipo de vida, yo sacarlo a la luz. Yo lo veo así, pero hay que respetarlo. Fogon, en tu caso, ¿qué opinas del video si lo viste? Bueno, claro que yo vi el video y realmente hay algunos puntos que comparto con ustedes, pero otro no. Porque ser gay y ser de una preferencia sexual distinta no es una enfermedad. No. Eso no es una enfermedad ni nada por el cual él tenga que tener su niño oculto como que está cometiendo un delito. Es un TikTok donde él se está divirtiendo con sus hijos. Bailando. Y él como padre tiene derecho a sentir orgullo de su hijo, que es lo que yo entiendo que él siente por sus hijos, un padre que apoya a su hijo en cualquier circunstancia de la vida. Y es la gente la que tiene el problema de que tiene el corazón lleno de mierda, de que la gente es mala, de que la gente es cruel. Me dio tanta pena ver lo que pasó con Juan Esteban y su niño y realmente no lo veo desde el punto de vista que lo ven ustedes. El hecho de exponerlo, porque es un adolescente, porque es quizás un menor de edad, ahí es donde yo se la doy a ustedes. Pero ni Juan Esteban ni ningún padre tiene que tener a su hijo oculto porque la gente comenta. Porque al final, la preferencia sexual de ese niño en algún momento se va a saber grande, pequeño, en cualquier tipo de foto, por cualquier conducta que tenga el niño. Igual le van a hacer bullying, señores. Sí. Porque aquí, en este país, te hacen bullying sí o sí. Bonito, feo, flaco, gordo, como quiera te hacen bullying. Sentado, parado, brinque. Como quiera te hacen bullying. Entonces, ¿qué tiene que hacer Juan Esteban? Ponerle una capucha a su hijo y no sacarlo. Esa es una decisión de cada padre. Y esas son cosas que se respetan. Y si él quiso publicar su video y si él lo tiene anclado, eso no es problema de nadie. Es porque eso a él lo hace feliz. Y que deje su video ahí. Porque seguro él lo consultó con su niño. De seguro él le preguntó a su hijo si podía subir el video. O con la madre. O con su mamá. Sí, pero estoy segura que aunque el niño le haya dicho que no le importa o lo que sea, eso sí trabaja. Porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Entonces, entiendo que Juan Esteban sí sabía lo que iba a suceder publicando el video. Ahora, dejarlo anclado para mí es un poco chocante porque es como para que sigan batiendo el tema. Yo creo que él está en todo su derecho de subir su video con su hijo. Pero entiendo que si para él fue difícil el tema de la noticia y de todo eso, imagínate. Para un público tan cruel y más a lo que uno se dedica. Aquí hablando de farándola, donde la gente está esperando algo tuyo para criticarte y darte por ahí. Oye, ahora se cae una hoja del cielo y a la gente le va a decir a Juan Esteban, ah, por eso es que tal cosa a tu hijo. Y le van a dar por donde más le duele que es él. De por sí la gente comentaba el que Juan es homosexual y tiene dos hijos. Imagínate el que uno de ellos, al igual que su papá, comparta la preferencia. Yo lo que creo es que después de esto que pasó, no por Juan Esteban y no porque le avergüenza a su hijo, sino porque es un proceso para él. Creo que poquito a poco la gente es muy mala, la gente es muy cruel. Y hay que evitar esos comentarios. De por sí para él es difícil aceptar el proceso. Eso tengo entendido, porque Richard aquí lo dijo una vez, yo no le deseo a nadie tener un hijo gay. Entonces, es difícil. Arroba el show de Luindy, para que comenten una foto de Juan Esteban, ustedes como seguidores. ¿Qué le dirían, si pudieran darle un consejo a Juan Esteban? Arroba el show de Luindy. Ivonne, que es la persona de este elenco más cercana a Juan Esteban, porque son amigos. Me imagino que tú sabías de esto. Y cuando viste el video y los comentarios, como amiga, ¿qué sentiste? Mira, claro, claro que lo sabía desde el principio, hace ya un tiempo, que su hijo, verá, venía expresando ciertas cosas. Y bueno, ya eso él me lo había comentado, pero era íntimo. Creo que si él lo hace público es porque ya lo habló con el niño. Es un adolescente, casi. ¿Cuántos años? ¿Como 14 o 15? Él tiene como 14, sí. Entonces, creo que lo habló con él antes, me imagino, no he hablado con él luego de que se hizo viral el video. Hay cosas que obviamente yo, si hubiese sido la madre del niño, ¿verdad? Lo dejo guardado, pero quizás es su forma de ir como adaptándolo al mundo. Como que, mira, esto es lo que viene, porque el mismo Juanes incluso lo expresó, creo que lo habló con un Bárbara, cuando dijo que en el colegio, o sea, lo ha tenido que cambiar de colegio precisamente por los bullying. Y eso es verdad, o sea, eso también yo lo sabía. Y eso es algo que viene pasando hace un tiempo. Creo que con esto tal vez está tratando de que, bueno, mira, esto es lo que hay en el mundo, esto es lo que va a pasar, lo expone, lo habla y quizás lo adapta a que este tipo de situaciones como que no le afecten. O que, tú sabes, le afecten lo menos posible, porque como tú dices, independientemente de uno es humano y te tiene que afectar a las cosas. Pero los cambios, y me sorprende eso que dice Ivonne, cambios por los ataques de los niños, me imagino, de sus compañeritos. Por los ataques de los compañeritos, porque en un principio era amanerado, o sea, solamente amanerado, y había cositas que los amiguitos, entonces, burla. Y aparte de eso, Ivonne, perdón que te interrumpa, acuérdate que su papá es gay. Sí. Tiene doble, doble. O sea, la carga es mucho más peor y deben haber muchos señalamientos contra el mismo Juan Esteban. No porque ser gay, como dice May, sea una enfermedad, sino es porque la gente así lo va a malinterpretar y no se va a medir. Bueno, entonces, y por ahí vienen los temas de que si un gay puede tener hijos, que si el hijo va a salir esto. No, yo vengo de un matrimonio heterosexual y en mi familia yo nunca vi ningún tipo de comportamiento ni lésbico ni gay. Y por ende no fue un comportamiento aprendido, como quizás puedan decir mucha gente en el caso del hijo de él. Sí, que ya dicen que lo aprendió. Exactamente, que es un comportamiento aprendido. Cosa en la que yo no creo. Son simple y llanamente hipótesis en las cuales yo no confío, pero por ahí vienen los cuestionamientos. Por ahí Juan Esteban va a cargar con esa cruz el resto de su vida. Sí. De la gente atacándolo y señalándolo. En el caso de Juan Esteban, independientemente de que es abiertamente gay, él no es amanerado. O sea, Juan Esteban no se comporta así y ustedes lo saben. Sí, claro. Y tampoco el niño no se ha criado con él dentro de una casa. O sea, el niño vive con su mamá y obviamente comparte con Juan Esteban. O sea, una custodia compartida, como lo dice. Entonces no es un ejemplo que él haya visto de que, ay, ve a mi papá pintándose ni haciendo nada. O sea, porque Juan Esteban no es así. Sin embargo, bueno, fue su preferencia. Sí, claro. Lo que él le gusta, me imagino que lo ha tratado ya con el psicólogo y tendrán que seguir haciéndolo para que él sepa cómo lidiar con esto que está pasando. Señores, estamos viviendo en un mundo donde recordemos que en un momento fue el hijo de Pamela Sue, ¿verdad? Que por el cabellito largo que se lo comieron cuando era más niño. El de Carla también en un momento. El de Carla. Entonces estamos viviendo en un mundo donde tú no puedes subir ni un bebé porque hasta el bebé le buscan. Bueno, el de Paris Hilton hace poco, que si tiene la cabecita grande, que si no. O sea, por Dios. Estamos viviendo en un planeta, porque no solamente un país, donde no hay piedad, donde es crueldad totalmente, donde tú buscas hasta la más mínimo un lunarcito para estar criticando sin saber si eso va a afectar al otro. No sería mejor dejar que el niño viva su proceso, porque yo siento que con, no es que Juan Esteban no debe publicar a su hijo. Claro que sí, está en todo su derecho. Es cuidarlo ya. Pero como que tres escalones de repente con esta crueldad que hay en las redes sociales. Entonces no sería mejor dejarlo vivir su proceso, porque de por sí, ya en el colegio es suficiente. Tú sabes, el bullying que uno vive en esa edad es muy difícil. Sí, 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 claro. Pero perdón, es que el niño quiere exponerse, tengo entendido. Ah, bueno. Porque él me había dicho que él aspira como a eso, como que le gusta decir influencer, que le gusta no sé qué. Porque se prepara. Y él se quiere exponer. En el caso de Fogón, aquí Juanma y Kenny, que son padres. Y yo he notado. José. José. Sí, yo no entiendo hoy que lo que tiene con él. José. Juan es el alcalde que es gay justamente, creo, que está mirando. Que fue un pantalón de corto. No, que no. Que a él se va a mirar con pantalón de corto. Pero, espérense, que le va a hacer una pregunta seria a ellos tres como padres. Y me gustaría que sé que lo hacen. Por ejemplo, en el caso de Fogón, comparte muy poco sus niños. Kenny, aunque son ya grandes a Sebastián, tú no lo compartes porque no es parte de la figura. No le gusta. Y tú subes muy poca foto con tus niños. Aunque uno de mis hijos, uno de mis hijos, me solicitó que lo taggeara, que quería. Eso mismo que tú estás diciendo. Y quiere ese influencer, Hamlet fue específicamente. Y yo lo taggeé un par de veces y después le comenté que yo no quería exponerlo. Porque algo que se da mucho en estas redes sociales es también las mentiras. A veces le escriben por DM a tus hijos y dicen cosas de ti que nunca han pasado y te pintan como un monstruo. Y también eso pasa con las parejas. Entonces, yo de verdad, Juan Esteban, lo quiero muchísimo, lo admiro mucho. Él lo sabe. Pero creo que fue un grave error que cometió porque aunque el niño lo esté solicitando, hay que saber manejar la situación. Y ahí entra el rol del papá. ¿Qué te conviene? ¿Qué no te conviene? ¿Y en qué momento te toca a ti hacerlo? Porque con 14 años, yo creo que todavía, aunque él quiera ser influencer, como dices tú, Ivonne, no es una edad para él tomar decisiones. Ahí tiene que estar el papá en estos momentos dándole ese apoyo, que yo sé que Juan Esteban se lo ha dado. Pero no es la verdad que porque tu hijo quiera hacer esto, tú con 14 años tienes que aceptárselo. Arroba el show de Luis, ni alguno de los comentarios que está dejando la gente en la foto que posteamos de Juan Esteban. Me gustaría que entren los oyentes, comenten ahora qué consejo le daría. Dice, yo no le veo nada malo. Si él dijo en la entrevista que él ha hablado bien con el niño, no le veo nada de malo. Dice otra persona, no tiene nada malo en el video. Yo lo veo bien. La gente critica por criticar. Que es, ok, me gusta, nada que decir. Bueno, aquí en Instagram piezan diferente a los comentarios que hemos visto en otras páginas. De ocho comentarios, siete son diciendo que no le ven nada malo. Kenny, ¿por qué no compartes así la intimidad con tu hijo en redes sociales? No, porque no le gusta. Le gusta ser muy privado. Y además, Sebastián dice, me ha comentado, evítame problemas. Muy bien. Porque hay gente que se ha excedido en algunos comentarios. Ay, tú eres hija de la, por ejemplo, de la chimote. O de la viejita. Y entonces, sí, y entonces él le dice, ella se llama Kenny Valdés. Muy bien. Exacto. Y entonces, él, tú sabes, ha tenido algunos inconvenientes. Él no le gusta exponerse y yo se lo he respetado. Yo les tengo prohibido a mi familia defenderme en redes sociales. Yo también. Tengo un hermano. Prohibido. Tengo un hermano que me den. Déjenme que me den. Déjenme que me den. Déjenme que me den. Déjenme que no me den. Mis primos, mis hermanos, toda mi familia. Yo les he dicho, no me defiendan. Dejen que me entren porque yo no quiero que nadie me toque esa tecla. Si tú supieras que a mí no me dejen. No. Gracias, don Olivia con eso. Yo tengo. A mí una oportunidad me pasó que mi hermana quería ir. No te atrevas. Déjalo así. Yo tengo uno de mis hermanos que es boca ligera. Y una vez como que mira y te voy a acompañar y que me lo digan a mí. Y yo le dije, espérate, cógelo suave porque fue un hombre, ¿verdad? Que estaba como en el límite directo. Entonces, por ese tipo de situaciones, entonces Sebastián ha querido permanecer un poco en el anonimato. Y tú, Fogón. Bueno, yo soy bien radical, muy radical, diría yo, con el tema de los hijos míos. Aarón tiene 10 años, Mario tiene 14. Ninguno usa ningún tipo de redes. Pese a que con Aarón me gustaría mucho porque Aarón tiene una vena artística impresionante. Ustedes no saben las cosas que Aarón hace, sus ocurrencias. Yo debería de estarme ganando un dinero con Aarón, con las cosas. O sea, yo le creo a una página Aarón y Aarón tiene mucho material, pero me da mucho miedo lo que pueda pasar con mi hijo. Y realmente no me gusta. Ya ustedes saben, conocen a Mariu. Mariu tiene mucha inclinación por el modelaje. Y aún así, trato como de mantenerla fuera en su edad, en su nivel. Cuando yo entienda que quizá ella pueda, entonces yo la pongo porque mi hijo es como un poco vulnerable y ese tipo de cosas. Muy sensible. Sí, muy sensible. Y no quiero como que nada me la lacere. Que la lastime. Que sepan que mis hijos están muy ajenos a todo esto, a todo esto. ¿Tú no has tenido situaciones incómodas en la calle? Sí, cuando a mí me pasó el problema, que todo el mundo sabe, recuerden que se enteraron por el colegio y fui al colegio y hice un lío. Ay, Dios mío. Y en estos días le mandaron unas amiguitas, uno bochinche que yo hice, se lo mandaron de TikTok. Ay, ay, ay. También volví al colegio, pero ya creo que eso se me está escapando de las manos. Sí, ya. Porque por la edad de ella yo no puedo controlar que todas las amiguitas le estén mandando cosas y cosas y cosas. Entonces ella me está empezando a cuestionar y yo digo, ok, Dios mío, ¿cómo yo me voy a resolver este problema? Porque ella me dice, ¿por qué tú dijiste eso? No, lo que tienes que es sentarte a conversar, ¿no? Esa es una conversación que ya debo de sentarme con Mariu a tenerla. Está pendiente, amiga. Porque ella nunca ha estado pendiente de nada. Pero ahora sus amigos, como ella ya tiene 14, que saben más que ella y están metidos en el mundo de las redes, ahora me la tienen a ella, que le mandan todo lo que yo hago. Mi hijo peleó en el colegio. Me recuerdo como ahora, hace como 7, 8 años, mi hijo peleó en el colegio. Porque le dijeron que yo era gay. A él se le acercaron y le dijeron, tu papá es gay. Y él empezó que no, yo que sí. Me imagino que agresiva que se le dice a los gays, ¿verdad? Entonces él se fue a la trompada, fuimos a la dirección y todo eso. Y yo tuve que sentarlo fuertemente y decirle, primero, no tienes que pelear por eso, porque eso no es nada denigrante. Tú mismo, si tú decides ser gay, yo te voy a apoyar. Es decir, eso no es nada denigrante. Ahora, segundo, yo estoy haciendo un papel. Yo estoy haciendo un trabajo. Y eso significa que lo estoy haciendo tan bien que ellos creen que yo soy así. Pero tú y yo sabemos que no lo soy. Entonces no pelees por eso. Cuando te digan que yo soy gay, di, sí, mi papá es un pajarazo. Y deje. Y ya. La plataforma que más pique da. ¡Ay, Gabián, no caqueta tabana! El show de Lindy Corporal.